Joder, vaya laguero, pero, pero disparo de hombre, eh, vaya francazo, va, ya se hizo el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ay, ay, la manita, bien, bien, no hay paaallo, guau, pero este tío va a te lo haga, pero que tan pooso, mátalo, 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 guau, la suria, misa la suria. Mátalo, guau, 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 guau. Mátalo, guau, guau, guau. Mátalo, guau, 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 guau. Mátalo, guau, 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 guau. Mátalo, guau, 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 guau. Mátalo, guau, 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 guau. Mátalo, guau, guau, guau. Mátalo, guau, guau. ¡Gracias! ¡Esto sí que cola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!